Muy buenos días, los saluda Ángela Funes del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenidos al primer diálogo público-privado que busca acelerar la creación de talento digital en los países de la Alianza del Pacífico, un tema súper relevante en el contexto histórico que estamos viviendo. Le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados esta mañana. Gracias por acompañarnos y gracias por su tiempo en sus complicadas agendas. Para empezar, quiero saludar muy especialmente e invitar al ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, para dar unas palabras de tortura. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias y un saludo muy especial a ti también por tu intermedio al Banco Interamericano de Desarrollo. Quiero agradecerle también el respaldo de esta iniciativa. Saludo también a mi colega Rodrigo Yañez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile y la cabeza y autoridad en los temas de comercio de este hermano país. Saludo también a Víctor Muñoz, consejero presidencial para Asuntos Económicos de Transformación Digital en Colombia. A Mónica Retamal, presidente de la Fundación CODEA de Chile. A Marushka Shokoba Reyes, secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. A Nidia Chávez, directora de la Fundación Telefónica de México. A Raúl Ciudad, director de Coasim, los miscales y consejeros Sofofa, quien va a ser moderador de esta discusión. A Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Y a todos y cada uno de los participantes en este evento. Y yo, de entrada, celebro la realización del mismo. Y celebro, además, la manera como se ha concebido este evento. Un evento en donde se habla de acelerar. Un evento donde se habla de la necesidad del talento digital. Y un evento donde se habla de la necesidad de trabajar articuladamente entre el sector público y privado. Y un evento que recoge, además, el espíritu de trabajo que hemos venido haciendo con la Alianza del Pacífico. Yo también saludo especialmente a Agustínio Almeida, director del Centro de Cuarta Revolución Industrial de Colombia. Quien ha sido protagonista de la organización también de este encuentro. Y yo inicio reivindicando, además del evento mismo, la temática. Una temática que nos demuestra cómo el COVID, aún en medio de tantas dificultades, nos está transformando como sociedad. Y nos ha llevado a acelerar o a introducir políticas nuevas en nuestros países. O por lo menos profundizar en algunas de ellas. Es el caso de la sostenibilidad empresarial, la sostenibilidad ambiental. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo incorporar tecnologías para enfrentar los retos del rompimiento de las cadenas de proveeduría a nivel internacional. Y me refiero a tecnologías de cuarta revolución industrial. Estamos hablando de un escenario en donde se habla con más fuerza del comercio electrónico y del acceso al financiamiento para las rutines. De la innovación en productos y en procesos. Y la reinvención de todo el sector productivo. Y la urgencia de avanzar en procesos de formalización en nuestras naciones. Todos esos asuntos, si lo vemos en una perspectiva del vaso medio lleno, lo que indican es que el mundo puede transitar no solamente a la vieja normalidad o a una nueva normalidad, sino a una mejor normalidad. Y uno de esos asuntos que naturalmente convoca el post-COVID es el talento digital. Jean Tirol, premio Nobel de Economía, señalaba que era no solamente necesario proteger el empleo, sino proteger al trabajador. Acelerar entonces todos estos temas de talento digital es una manera de proteger al trabajador. Es una manera a través de la cual vamos a responder a las necesidades de generación de empleo. Es una manera a través de la cual vamos a responder a los riesgos de aumento de desigualdad como resultado del impacto del COVID. Y este tema del talento digital, de fortalecer el desarrollo de ese talento digital, era un tema que venía de tiempo atrás, no es un tema nuevo. Y era un tema que involucraba varios asuntos que hoy se hacen aún más evidentes. Primero, ¿cómo impacta nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como la robotización, el tema del empleo? ¿Cómo va a multiplicar posibilidades de empleo? ¿Cómo nos va a ayudar a ser más productivos? Va a haber también una preocupación o un foco nuevo en las habilidades. Las habilidades tecnológicas, pero también las habilidades blandas. La primera mujer rectora de la Universidad de Oxford señalaba que en el mundo que venía vamos a buscar gente que piense críticamente, actúe éticamente, sea empático, se haga las preguntas que son. Y yo creo que posiblemente le faltó que logre desarrollar habilidades tecnológicas de alto nivel. También implica un cambio en la concepción y en la naturaleza del trabajo, porque el trabajo va a ser más flexible, más interconectado, más horizontal. Esas habilidades serán necesarias en lo que viene a continuación. La preocupación por el aprendizaje continuo o para toda la vida. Nuevas mentalidades de liderazgo y nuevas reglas de relación entre las personas y la tecnología. Y finalmente, nuevos dilemas alrededor de los derechos y protección del trabajador, su inclusión, su diversidad, la solución de brechas, habilidades de talento, entre otros temas. Pensando en todos estos asuntos, Colombia viene trabajando por lo menos en dos direcciones importantes que yo quiero rescatar. La primera de ellas es el COMPES de transformación digital, que es nuestra política económica y social en temas de transformación digital e inteligencia artificial, que busca justamente disminuir barreras de incorporación de tecnología en el sector público y privado, pero que busca también crear condiciones habilitantes para la innovación a través del talento. Fortalecer entonces las competencias de capital humano. Y eso se busca empoderando a las MIPIMES, identificando cuáles son esas habilidades y adecuando la oferta educativa al reto laboral. Y en segundo lugar, el papel de este centro de cuarta revolución industrial, al cual le dimos vida de la mano del BID y también del Foro Económico Mundial, que ha venido habilitando y creando un ecosistema de tecnologías en cuarta revolución industrial, primero generando cultura y conciencia del tema, segundo impulsando el desarrollo de habilidades 4.0, y eso significa identificando brechas sectoriales y brechas regionales, promoviendo además cambios ágiles en la regulación. Hoy, este espacio nos permite darle de nuevo una dimensión regional al tema, y creo que Alianza del Pacífico es el mejor escenario para hacerlo. El mundo de hoy se debate entre el burdo proteccionismo o reivindicar de nuevo el valor del multilateralismo. Colombia quiere ser coprotagonista junto con Chile, junto con Perú, junto con México, en darle vida de nuevo a ese multilateralismo desde la Alianza del Pacífico. Y es un espacio en donde podemos compartir avances en estos temas de talento digital, recoger buenas prácticas, propiciar como lo estamos haciendo en el día de hoy, estos diálogos público-privados y pensar además estratégicamente este tema en clave de reactivación económica que es la que necesitamos a continuación. Hoy más que nunca se necesitan liderazgos que crean en el valor de ese multilateralismo y en avanzar en proponer acciones que permitan que nuestras naciones recuperen sendas de crecimiento económico. Y qué mejor manera que hacerlo reivindicando ese que es posiblemente el activo más poderoso que tiene América Latina, su talento humano. Pero ahora, en línea con eso que yo señalaba al inicio, en línea con esa nueva mejor normalidad en donde va a ser indispensable reconocer la necesidad de acelerar la creación de un talento digital que permita poner a tono a nuestras naciones a las necesidades que se habrán de adquirir, no solamente en el pasado, yo diría que ni siquiera en el futuro, sino en el presente mismo. Así que aquí estamos como nación, con nuestro Centro de Cuarta Revolución Industrial y con toda la intención de contribuir a acelerar la creación de ese talento digital en medio de la Universidad de San Francisco. Bienvenidos todos y felicitaciones a los organizadores por este tema. Muchísimas gracias, Ministro Restrepo, por esas palabras tan alentadoras, positivas. Muchas gracias, quiero confesarle que es la primera vez que oigo el término de la nueva mejor normalidad y me voy a quedar con eso porque estamos muy ansiosos de cómo viene el futuro, cómo se van a plantear todos estos retos que estamos viviendo. Así que lo felicito por su excelente participación y su excelente intervención. A continuación, quisiera invitar al subsecretario de Relaciones Económicas e Internacionales de Chile, el subsecretario Rodrigo Ñañez, para darnos una palabra de apertura también. Muchísimas gracias, Ángela, querido Ministro José Manuel Restrepo, estimados panelistas, muy buenos días a todos. Es un placer poderlos acompañar esta mañana hoy en este webinar sobre acciones público-privadas para acelerar la creación de talento digital en la Alianza del Pacífico. En esto no cabe duda que la Cuarta Revolución Industrial y los efectos de la pandemia de lo que hablan también es de brechas y de la posibilidad de poder ampliar incluso esas brechas en términos de inequidad en acceso y por lo tanto un desafío no solamente desde el punto de vista económico sino que también social. Y por eso es que desde la presidencia pro tempore, al asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico, el presidente Sebastián Piñera presentó una hoja de ruta conformada con prioridades y también ejes estratégicos para alcanzar la visión 2030 y el objetivo de lograr una Alianza del Pacífico más integrada, mejor conectada, más global y más ciudadana. En ese contexto establecimos como uno de los ejes estratégicos de implementación de acciones y mecanismos concretos que promuevan la creación de talento digital para la Cuarta Revolución Industrial. En principio teníamos este taller programado, como bien lo saben quienes estamos aquí conectados para comienzos de abril en Medellín y dada la crisis sanitaria lo tuvimos que suspender. Sin embargo, hoy estamos más adaptados a este escenario global e incluso utilizando también medios electrónicos para dar inicio a esta serie de talleres con miras a implementar acciones concretas, productivas y comerciales también en el ámbito de las transformaciones digitales que creemos que tienen que ser profundas, tanto a nivel de los gobiernos como a nivel empresarial. Los desafíos y las oportunidades de la digitalización no cabe duda que son cada vez mayores y justamente una de las principales herramientas con las que buscamos convertir estos desafíos en oportunidades es mediante la construcción de un mercado digital regional en la Alianza del Pacífico. Se trata de una herramienta que busca posibilitar el libre flujo de productos digitales, de bienes y servicios comercializados de manera digital y también del capital vinculado al mercado digital entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Este mercado digital regional, el MDR, tiene por principal objetivo que las pymes puedan generar contenido exportable entre los países de la Alianza del Pacífico, con la misma facilidad y agilidad que si lo estuviesen haciendo dentro de su mismo país o ciudad. busca expandir las oportunidades a través de la eliminación de barreras digitales, promoviendo un mayor uso de las herramientas tecnológicas. De esta forma, el mercado digital regional es capaz de reunir una diversidad de factores relevantes como el establecimiento de infraestructuras que posibiliten el flujo, el tratamiento, almacenaje y procesamiento de datos, la configuración de normas y estándares compatibles en materia de interoperabilidad, de privacidad y civil seguridad, así como temas tan importantes y sensibles para el comercio como ventanillas únicas electrónicas, protección del consumidor, reconocimiento de certificados electrónicos, entre otras materias, así como el fortalecimiento de la disponibilidad de contenido de relevancia regional. En el marco de la implementación del mercado digital regional, este año esperamos lanzar la plataforma digital de la Alianza del Pacífico. Así, aprovecharemos las diversas potencialidades derivadas de la digitalización del comercio, como son las herramientas de vinculación empresarial, de capacitación para la digitalización de las pymes y el acceso a la información relevante para realizar negocios. Esta plataforma será un verdadero espacio de encuentro digital para diversos actores de nuestros países, pertenecientes a sectores tan variados como el sector editorial, la pesca artesanal, la innovación y las pymes en general. En este contexto, me gustaría hacer un llamado a que sigamos trabajando juntos, coordinando nuestros esfuerzos para disminuir las brechas de habilidades digitales de nuestros ciudadanos. Solo así podremos construir un mercado digital regional robusto, capaz de transformar los desafíos en oportunidades y contribuir a que nuestras pymes y emprendedores puedan hacer un uso efectivo y beneficiarse de todas las herramientas que la industria 4.0 está poniendo a nuestra disposición. Por esa razón y debido a la relevancia de avanzar en esta materia, los países de la Alianza del Pacífico hemos solicitado el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para la elaboración de una estrategia y una hoja de ruta que nos permita avanzar en la creación y en la implementación de iniciativas públicas y privadas para la aceleración del talento digital en la Alianza del Pacífico, teniendo, por supuesto, en especial consideración el impacto y las nuevas necesidades creadas por esta pandemia. En este sentido, quisiera especialmente agradecer al BID por su constante apoyo, como también al Centro de la Cuarta Revolución Industrial de Medellín, quienes han sido aliados fundamentales de la organización de esta serie de diálogos públicos, privados y talleres de trabajo virtuales que tienen por objeto converger en un mejor entendimiento de la situación de cada país y de las realidades y urgencias, desafíos y materias como para poder esbozar posibles soluciones e iniciativas concretas que aceleren la creación de talento digital. Cabe destacar que el objetivo final de estos diálogos, además de visibilizar las necesidades y prioridades del sector privado, es la elaboración de una hoja de ruta de talento digital para la Alianza del Pacífico, que puede incluir acciones específicas de políticas públicas e iniciativas empresariales orientadas a la creación, aceleración y sostenibilidad del talento digital en nuestros países. Estoy convencido que esta serie de diálogos virtuales públicos, privados, de talento digital, junto a la hoja de ruta que esperamos elaborar, contribuirán significativamente en nuestro propósito de poder construir una Alianza del Pacífico más integrada, más global, más conectada y más ciudadana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario Yañas, por su presentación, su planteamiento, sus ideas. Esa idea del mercado digital me parece realmente fundamental para lo que estamos viendo hacia futuro y muy, muy pertinente la posibilidad de cambiar, de convertir los desafíos en oportunidades, sobre todo para las pymes y para los grupos que se pueden quedar rezagados por esta cuarta revolución industrial. Así que muchísimas gracias. Ahora les quiero pedir a todos los panelistas que están aquí en este evento que prendan sus cámaras porque vamos a hacer una foto de grupo y vamos a pasar luego al siguiente segmento. Así que brevemente, esta va a ser como la foto de grupo oficial que sería un evento donde saldríamos todos a un lugar muy lindo, vamos a imaginarlo así. Y les pido a todos que prendan sus cámaras y ya veo al ministro Restrepo y al resto. Así que si quieren, contamos hasta tres y lo vamos a hacer ahora. Si quieres, yo saco la foto. Ok, sí, por favor, Sergio. Sí, gracias. Yo creo que ya tenemos algunos ahí pendientes, así que listos. A la una, a la dos y a las tres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Y muchísimas gracias al ministro Restrepo, al subsecretario Yañez por su tiempo, por sus planteamientos, por sus ideas. Y vamos a pasar ahora al siguiente segmento. Así que espero que podamos tener la oportunidad de hablar con los ministros y el subsecretario en las próximas iteraciones de este diálogo. A continuación vamos a tener una presentación magistral a cargo de Anaida Frisnedda. Ella es la gerente corporativa de Microsoft. Anaida, muy buenos días y bienvenida a este evento. Buenos días, muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir mi pantalla. ¿La están viendo ahora? Sí, sí. Ah, bueno, ahorita vemos todavía tu back. Todavía, de repente demora un par de segundos, eh, Sergio y Grace. Anaida, si puede, por favor, compartir. En lo que está en verde ahí abajito, sí. Sí, ahí está. A veces toma unos cinco segunditos. Qué bonito la imagen de fondo, esa montaña y ese cielo tan azul. Qué bonito. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, todo esto hace parte de los retos de conectividad. Sí, bueno, estamos todos aprendiendo, haciendo, como dicen, ¿no? Este, bueno, en primer lugar quisiera darle las gracias por la invitación a participar en este importante diálogo. Hablar de competencias digitales es definitivamente muy importante en el contexto de la región. Lo que queremos hacer brevemente es compartir con ustedes las experiencias que desde Microsoft tenemos trabajando con muchos actores en la región. y para hablar de, eh, todo lo que tiene que ver con acelerar el talento digital, tenemos que comenzar hablando de la transformación digital, como lo hemos hecho en las intervenciones anteriores. Y la transformación digital ya está presente en América Latina, está presente en América Latina, está presente en nuestra vida cotidiana. Hoy en día utilizamos elementos de inteligencia artificial en nuestro teléfono de manera natural y no nos damos cuenta de esto. La inteligencia artificial está presente también en las empresas. La tecnología en general está cambiando el mundo. Y en la región, la mayoría de los países ya tiene una agenda de transformación digital importante. Entonces la pregunta es, ¿cómo prepararnos para la transformación digital? O mejor dicho, estamos preparados para la transformación digital. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo hacer para que todos estén incluidos? ¿Cómo masificar el uso de la tecnología en la región para evitar las brechas que se crean por el acceso digital? Y la brecha digital tiene que ver también con la brecha de oportunidad. Si no tenemos acceso, no tenemos la oportunidad. No tenemos la oportunidad de crecer desde el punto de vista personal, profesional y estamos limitados por muchos aspectos. Algunos de los aspectos tienen que ver con ubicación geográfica, con la situación socioeconómica de algunas regiones de la región. Pero también tiene que ver con dimensiones de género. La mujer está en la región. La mujer está rezagada en este proceso de adopción de la tecnología. Hay desigualdades de diferentes tipos. Realmente el reto está en cómo cerrar la brecha digital. Cómo hacer que la tecnología esté disponible para todo el mundo. Y en ese sentido, y dentro de toda esta cantidad de retos que nos venimos planteando, aparece la situación de pandemia. Que además de eso viene a acelerar el proceso de adopción de tecnología en la región. Es interesante pensar que todo lo que nos habíamos planteado que iba a suceder en dos años está sucediendo en dos o tres meses. Es interesante ver algunas cifras que muestran que en menos de dos meses, 20 millones de estudiantes en América Latina pasaron de un modelo de educación presencial a un modelo de educación remoto. Con todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con una cantidad de retos que además están presentes por la situación de pandemia, hacer este movimiento en tan corto tiempo realmente es un reto muy, muy importante que tenemos que manejar como colaboradores de todo lo que es los diálogos, las oportunidades y los retos que existen en América Latina. América Latina ha sido una de las regiones más impactadas por la situación de pandemia. El COVID realmente ha llegado en momentos donde existen profundas desigualdades en la región. Y estas desigualdades se están acentuando en muchos aspectos. Tenemos importantes retos en materia de salud, en materia de acceso a elementos básicos, a recursos básicos como es el agua potable. Hay importantes índices de desnutrición en la región. También tenemos una situación económica muy retadora. Se habla de que va a existir una contracción importante del PIB de la región durante este año, con lo cual va a haber un aumento importante de la pobreza, de la pobreza extrema. Están aumentando las tasas de desempleo de una manera muy rápida y del empleo informal. Y se están acentuando de manera importante las desigualdades de género. Vemos muchos aspectos que tienen que ver con la vulnerabilidad de la mujer en todo este proceso. Ahora bien, pensar en una solución que contemple todas estas dimensiones es muy difícil. Es muy complejo el problema. Se necesitan distintos tipos de actores, distintos niveles de especialización. Entonces, vamos a concentrarnos por un momento en este espacio en lo que tiene que ver con trabajo, con educación virtual, el uso de la tecnología para acelerar la conversión del talento de la región a un talento digital capaz de tomar ventaja de las oportunidades que la tecnología presenta. En ese sentido, nos preguntamos algunas realidades que forman parte de este nuevo contexto de educación en línea. Tiene que ver con muchos retos que se están presentando. Y volvemos nuevamente a preguntarnos, ¿estamos preparados para esto? Todo este cambio que sucedió en menos de dos meses, toda la cantidad de estudiantes que se están moviendo a un modelo de educación en línea, ¿tienen las condiciones para realmente tener una experiencia de aprendizaje completa? Estamos viendo retos como la preparación de los maestros. Definitivamente, hay una diferencia muy grande, sobre todo en maestros que están ubicados en escuelas o en regiones que tienen situaciones socioeconómicas vulnerables. Estamos hablando de elementos de desnutrición que están presentes y tenemos que considerar en estos modelos educativos en línea. También las condiciones de trabajo en los hogares más pobres seguramente son más retadoras que en otro tipo de situaciones. Estamos hablando también de que en este proceso no tenemos las metodologías pedagógicas preparadas para el aprendizaje remoto. También hay escasez. El contenido digital y obviamente la conexión a internet es un reto, sobre todo en algunas poblaciones rurales. Entonces, todo este contexto nos pone a pensar, bueno, ¿cómo trabajamos para realmente hacer un plan coordinado entre diferentes actores que nos permita minimizar todos los retos que existen en la región para realmente poder acelerar la transformación del talento humano? Obviamente, los retos también traen oportunidades. Nosotros hemos identificado muchísimas oportunidades alrededor de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Se estima que en los próximos cinco años se van a crear cerca de 149 millones de nuevas oportunidades de trabajo que tienen que ver con áreas de la tecnología. Ahora bien, para eso tenemos que capacitarlos. Se estima también que para el año 2030, 80 millones de personas tendrán que aprender nuevas habilidades. Y estas habilidades tienen que ver no solamente con habilidades de tecnología, sino también como se mencionaba anteriormente, con habilidades blandas, con habilidades de comunicación, con pensamiento crítico, con colaboración, trabajo en equipo. Entonces, nuevamente, el reto está en cómo acelerar el proceso de capacitación en todas estas competencias para estar mejor preparados para el mundo digital. Ahora bien, hay otro elemento que tenemos que considerar y me gustaría tener un espacio para reforzarlo, ¿no? El tema de la automatización del trabajo es el tema de la automatización del trabajo. Obviamente, en todas estas oportunidades que la tecnología trae, también existen elementos que tenemos que considerar que tienen que ver con la automatización del trabajo. Obviamente, es una oportunidad porque nos va a permitir acelerar y mejorar las condiciones de crecimiento económico en muchos países. Pero a la misma vez, existe un reto de desplazamiento de trabajo. Imagínense que en países avanzados como Corea del Sur, por cada mil puestos de trabajo existen alrededor de 500 robots. Bueno, en América Latina, en países como México o Chile, Colombia también podría ser, el promedio habla de que existen cerca de 25 a 30 robots o procesos automatizados de alguna manera por cada mil trabajadores. Lo cual quiere decir que el porcentaje de automatización es muy bajo. Esto obviamente crea una oportunidad que nuevamente mejorará el desarrollo económico de la región, pero a la misma vez crea retos de desplazamiento de trabajo que obviamente nos ponen a trabajar como prioridad en todo el proceso de capacitación en las competencias digitales. La oportunidad está aquí, como hemos hablado en este diálogo. En este diálogo, una hoja de ruta es muy importante. Desde nuestra experiencia, una hoja de ruta pasa por sumar esfuerzos, donde se combinen lo mejor de las diferentes instituciones que hacen vida en la región. Tenemos que hablar de un plan articulado entre gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que son especializadas en capacitación. Pero también las organizaciones internacionales tienen un rol muy importante en esta hoja de ruta. Nosotros en Microsoft lo estamos viendo desde nuestra misión, que es empoderar a las personas, a las organizaciones y a los gobiernos para que puedan hacer más con la tecnología, para que se puedan empoderar a través del uso de la tecnología. Y nuevamente, en un problema tan complejo, en una situación que tiene tantas dimensiones, pero también tantas oportunidades, hay que tener foco. Y nuestro foco está en la formación del capital humano competitivo. Y eso lo estamos haciendo a través de la tecnología. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es el compromiso? Básicamente, estamos trabajando con 40 países o más de 40 países ya en la región. Hemos logrado impactar cerca de 400 mil maestros en todo lo que tiene que ver con capacidades para el aprendizaje digital. Hemos impactado más de 8.5 millones de estudiantes en la región. Estamos trabajando con diferentes ministerios de educación, con diferentes gobiernos, con empresas privadas. Ahora les voy a mostrar algunos casos de ejemplo. Y también un caso que es muy importante, que es de qué manera llevamos conectividad a las poblaciones rurales. Cómo cerrar ese gap de acceso a la tecnología a través de la conexión digital. Y eso lo estamos haciendo a través de un proyecto para usar los espacios en blanco de televisión y permitir la llegada de la tecnología a lugares remotos, pero también a un costo mucho más bajo. Nuestro compromiso, entonces, es con el talento digital. Y estamos lanzando en línea con este compromiso una iniciativa para ayudar a 25 millones de personas a que puedan adquirir habilidades digitales en estas nuevas condiciones de trabajo, en este nuevo normal, a través de todos los retos que se presentan, pero a través de las oportunidades para que podamos de una vez cerrar los gaps que presenta la región y ver toda esta situación como realmente una oportunidad para acelerar el proceso de adopción de tecnologías en América Latina. Esto lo estamos haciendo en combinación con algunos actores importantes como LinkedIn, quien nos plantea un modelo de aprendizaje que se concentra en adquirir las habilidades que están relacionadas con los trabajos que tienen mayor demanda en cada uno de los países. Estamos ayudando a los diferentes gobiernos de la región a identificar cuáles son esas áreas más demandadas de trabajo, pero además a crear oportunidades de empleo y a conectar a las personas con esas oportunidades, apoyándolos de diferentes formas, con el uso de plataformas tecnológicas, preparándose para entrevistas de trabajo, y además de eso estamos haciendo algunas donaciones a través de organizaciones no gubernamentales para que esto pueda ayudar a acelerar el proceso. Esto es parte de nuestro compromiso, es una iniciativa que recientemente acabamos de lanzar. Y para terminar me gustaría mostrarle algunos ejemplos que son importantes. En algunos de estos casos estamos viendo la colaboración, como dije antes, entre diferentes actores. El gobierno, la sociedad civil, la empresa privada. Algunos casos interesantes son la alianza que estamos llevando a cabo con el Ministerio de Tecnología en Colombia para llevar acceso a la tecnología a través del programa de AirBank a más de 17.000 personas que hoy en día no tienen acceso y a más de 150 escuelas en zonas rurales. También estamos trabajando con el SENA en todo lo que es el proceso de capacitación de la fuerza laboral del país a través de una plataforma de aprendizaje remoto. Estamos trabajando en México en un plan de innovar por México. Con la Secretaría del Estado estamos implementando programas para clases a distancia. Estamos trabajando con universidades y escuelas en Chile también para adiestrar a más de 20.000 estudiantes y maestros en todo lo que tiene que ver con capacidades de competencias digitales. Estamos trabajando también con otros países de la región como Ecuador, Costa Rica. Y tal vez la idea de mostrar estos casos tiene que ver con que es importante compartir las mejores prácticas. Es importante compartir la experiencia que hemos ganado en cada uno de estos países para no reinventar la rueda, para aprender sobre ya las experiencias de los demás y conectar todos los actores que hagan falta para acelerar el proceso de conversión del talento laboral a un talento digital, para acelerar el proceso de educación en línea en la región, pero de una manera coordinada, estructurada, realmente cerrando todas las brechas que existen y de esa manera asegurarnos que estamos apoyando a la región, que estamos apoyando a todos los países a que puedan realmente tener una economía creciente, una economía que realmente logre cerrar las desigualdades que existan en los países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anaida, por tu excelente presentación, los temas planteados y felicitaciones por esa iniciativa de alcanzar a 25 millones de personas y esa reconversión del talento a nivel global, ¿no? Así que muy interesante y sobre todo plantear cómo están trabajando a distinto nivel, gobiernos, ONG, sector privado. Creo que muy bueno esa última slide donde muestras un panorama súper diverso de aliados. Realmente los felicitamos. A continuación vamos a pasar al último segmento de este evento, que es la discusión público-privada, donde hay unos actores muy interesantes para ver sus perspectivas, ¿no? Quiero invitar a Santiago Pinzón, el vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que será el moderador de este segmento y también presentará al panel que lo estará acompañando. Así que yo me quedo acá, pero me quedo tras bambalinas y le paso ahora la palabra y la moderación a Santiago. Bienvenidos. No te vayas, Ángela, no te vayas, acompáñanos. Aquí me quedo, aquí me quedo. Muchas gracias, Ángela, por la invitación, por esa introducción. Estamos aquí muy contentos de poder acompañarlos y tenemos un panel de lujo. La verdad fue fascinante oír al ministro Restrepo y al subsecretario Yáñez en esa explicación de cómo los gobiernos están dándonos ese contexto para trabajar como ecosistema, de la agenda digital, ese trabajo de aceleración y, como tú dijiste, el nuevo mejor normal que presentó el ministro Restrepo nos ayuda a que tengamos claramente esa visión optimista de los latinoamericanos. Entonces, ya entrando en materia, Ángela, pues vamos a dar inicio a nuestra conversación público-privada. Tenemos un panel de lujo conformado por precisamente algo que es muy interesante. Tenemos mayoría mujeres que nos estén acompañando hoy. Eso es muy disiente y es algo que buscamos siempre desde la ANDI y es precisamente ese liderazgo femenino para la economía digital. Eso es una brecha evidente que existe en diferentes sectores económicos, pero precisamente cuando queremos impulsar la inteligencia emocional y la transformación digital, sí que necesitamos el liderazgo femenino. Entonces, muy grato poder contar con mayoría de mujeres en este panel. Creo que Víctor no se va a sentir solo que ahorita lo vamos a presentar, sino muy bien acompañado. Bueno, entonces, pues para entrar en materia, y ahorita les doy la palabra a los panelistas, pues dar un poquito de contexto que yo creo que es muy valioso. Hablando hace unos días con Freddy Vega, que ustedes lo deben conocer de Platzi, nos decía que Latinoamérica tiene un millón de profesionales en tecnología y que necesita alrededor de dos millones de profesionales para el 2022. Y que lo que se está formando con las universidades y los bootcamps al año se gradúan más o menos 100.000 personas. O sea, tenemos un reto bastante grande en esa formación de talento. Otro dato interesante es lo que nos dice Illumno, que es una plataforma que ayuda a educación superior. Habla que precisamente cinco de cada 10 latinoamericanos tienen acceso a educación superior. Es decir, cinco personas por diferentes razones están fuera de la educación superior. Antes de la pandemia, países como Colombia, como Argentina, tenía alrededor del 10% en educación virtual. Brasil casi un 30%, Perú está dando pasos interesantes. Chile claramente también siendo alguien que estuviera haciendo cosas concretas. Entonces, todo este contexto es para darle la palabra a unos panelistas que nos van a ayudar desde el lado público y del lado privado a entender para dónde vamos y qué están haciendo. Y el último dato que les quiero compartir, en Latinoamérica se estima que vamos a pasar de 387 millones de usuarios de Internet a 470 millones de personas al 2023. Es decir, que nos faltarían alrededor de 180 millones de personas por estar conectados a Internet. En el caso de Colombia, la meta es llegar en el 2022 a un 70% de usuarios conectados. Esos daticos que les estoy compartiendo es porque creo que es valioso precisamente ver la película de dónde estamos, de ese vaso medio lleno que decía el ministro Restrepo, y ahora entrar en materia. Entonces, para aprovechar al máximo el tiempo, le quiero dar la palabra a cada uno de nuestros panelistas para que se presente, nos explique rápidamente su organización y ahí pasamos a una conversación. Entonces, si quieres, adelante, Nidia Chávez de la Fundación Telefónica. Adelante, por favor. Muy buenos días, Santiago. Muchísimas gracias. Un saludo cariñoso. Yo soy directora de Fundación Telefónica Movistar México, Fundación Telefónica responsable de la labor social del Grupo Telefónica en el mundo, y somos responsables además de mirar el lado social de esta era. Muchísimas gracias, y es un gusto compartir con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Nidia. Marushka Chocobar, no sé si lo estoy diciendo bien y ofrezco disculpas si estoy impreciso en la pronunciación. Adelante, tiene la palabra. ¿Cómo estás, Santiago? Sí, un gusto. Bueno, está bien. Marushka es mi nombre. Muchísimas gracias por esta invitación. También muy atenta de poder compartir. Y para darle lo mejor que podemos a los ciudadanos involucrarlos de alguna forma más rápida a este tema digital que tanto nos acompaña y que hoy ha servido también para que estemos cerca de nuestros familiares. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahí alcancé a perderte un poquito al inicio la comunicación, pero yo creo que vamos a ir mejorando para el bien de todos. Adelante, Mónica, bienvenida. Hola, muchas gracias, Santiago. Soy Mónica Retamal, soy directora ejecutiva de Fundación CODEA, y bueno, hoy día vamos a conversar un poco de lo que estamos haciendo en Chile en materia de habilidades digitales de nivel superior. Muchas gracias. Adelante, el consejero presidencial Víctor Muñoz. Bienvenido. Santiago, y a todos buenos días. Bueno, mi nombre es Víctor Muñoz, soy consejero presidencial para los asuntos económicos y transformación digital de Colombia. Perfecto. Como pueden ver, entonces, tenemos una combinación bastante robusta de esas voces del sector privado, de lo que está ahora representando el sector público, y que precisamente sobre eso, pues, tenemos muchos temas para tratar. Yo empezaría, entonces, con una primera ronda de preguntas para oírlos de manera muy sencilla, muy concreta, pero también con ese propósito de ser constructivos y propositivos para este ecosistema que estamos tratando de construir todos acá. Y es que nos puedan explicar, y empiezo por Mónica, ¿cuál es tu diagnóstico y qué se está haciendo para la construcción digital en tu país? Y nos puede explicar un poquitico con más detalles de esas iniciativas que vienes liderando precisamente desde la fundación. Bueno, en realidad, por un lado, CODEA lleva cinco años en dos grandes temas. Uno tiene que ver con educación escolar para el siglo XXI, y particularmente en cómo nosotros integramos el cuerpo de conocimiento de las ciencias de la computación en las escuelas del país. Es un tema bastante grande, un tema que está ocurriendo en distintas partes del mundo con distintos grados de avance, y que nosotros creemos que es imprescindible para poder realmente hacer un cambio posible en lo que son las famosas habilidades del siglo XXI. Y por otro lado, hemos hecho un trabajo y un recorrido muy fuerte en lo que es reconversión laboral de personas adultas, que es un tema súper complejo, porque la verdad que tiene múltiples aristas y que hoy día todo el mundo habla a raíz de lo que está pasando con la pandemia, pero que la verdad es un tema que viene tocando muy fuertemente la agenda de muchas ONGs que estamos viendo, cómo el tema del trabajo está cambiando de manera tan grande, digamos. Y en particular lo que nosotros hicimos fue darnos cuenta que, si bien nosotros íbamos a seguir trabajando en pilotear, cómo algunas reconversiones laborales vía bootcamp funcionaban bien, cómo trabajar en una escala mayor, obviamente esto tenía que ir de la mano con el Estado chileno y con grandes participantes del ecosistema nacional. Si bien hemos venido siempre trabajando, trabajamos muchos años en pilotos de 100 personas que reconvertíamos, creíamos que finalmente teníamos que lograr una escala, y esa escala la logramos en un acuerdo que hicimos hace dos años atrás de la mano de grandes componentes del Estado chileno, como es el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, la Corfo, y un montón de instituciones que componen el Estado, en donde hicimos un acuerdo para ejecutar un proyecto que se llama Talento Digital para Chile, que es un proyecto de reconversión laboral con una gran ambición, pretende reconvertir a 16.000 personas en Chile en un plazo acotado de cinco años, y donde básicamente lo que tenemos que crear y el gran ejercicio aquí es crear un ecosistema que realmente trabaje en la línea de la reconversión. Porque efectivamente yo creo que hoy día hay un acuerdo transversal de cuál es el diagnóstico, tenemos que reconvertirnos, el tema es cómo lo hacemos. Y ahí básicamente lo que hicimos fue tomar algunos ejemplos de cosas que estaban ocurriendo, por ejemplo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York hay una iniciativa que se llama New York Tech Pipeline, y que hoy día ha sido replicada en grandes ciudades como Barcelona, París, etcétera, y ver cuáles eran los componentes que tenía esa estrategia, y empezar obviamente a trabajar, y básicamente los componentes son tener una oferta formativa adecuada, muy asociada a lo que son las habilidades, las nuevas habilidades, pero también en estas modalidades bootcamp, que son modalidades muy inmersivas, y por otro lado tener obviamente un montón de actores, principalmente la demanda, que son las compañías y las empresas grandes, que de alguna manera tienen que ser parte de explicar cuál es la demanda concreta que están teniendo y ser muy activos en poder ir generando un grupo de personas formadas en estos nuevos skills, que permitan ir trabajando con esta demanda. ¿Puedo seguir avanzando? No sé cuánto tiempo tengo, pero... No, muy bien, muy bien, una primera gran aproximación. Muchísimas gracias, Mónica. Y en ese tema de ciencia computacional, los niños hacen toda la diferencia porque es la nueva generación que va a tener capacidad de dimensionar este mundo. Entonces, seguiremos obviamente conversando. Marushka, si quieres tu opinión y que nos des tu respuesta frente a esas recomendaciones también que nos puedas aportar. Muchas gracias, Santiago. Espero que se me escuche mejor así. Te oigo perfecto, adelante. Ya, genial. Bueno, nosotros conformamos en 2018, a finales de 2018, el Comité de Alto Nivel con los objetivos de impulsar un Perú más digital, innovador, competitivo y tratar de transversalizar el desarrollo de la economía digital, sobre todo y de manera particular en las regiones del Perú. Y hemos tomado, creo yo, una decisión importante alrededor de tratar de mirar el desarrollo del talento digital de una manera más simple. Y de una manera más simple, en la medida en que un ciudadano que se denomina un ciudadano digital, para comenzar a ponerle atributos, tiene que ser un ciudadano que conoce o tiene conocimientos básicos de tecnología para usarla en su propio beneficio, en su día a día, en el quehacer cotidiano y no se requiere tanta preparación para ello, pero algo simple que pueda llegar de alguna forma a este ciudadano. Entonces, el ciudadano usa tecnología. También, el ciudadano necesita utilizar la tecnología para aprender, o sea, no solamente aprender de tecnología, sino utilizar la tecnología para aprender. El tercer punto de abordaje es utilizar la tecnología para emprender, es decir, todo aquello que se mueva alrededor, no necesariamente de negocios centrados en tecnología, sino un negocio muy simple. Miren, ahorita hay muchos emprendimientos alrededor de venta de mascarillas, protectores faciales, todo aquello que nos ayuda con la pandemia, pero esas personas tienen que conocer la tecnología para usarla de una manera productiva y en su favor. Y tercero, es ese ciudadano que se vuelve empleable, un poco como comentaba Mónica, ese ciudadano que se reconvierte, que utiliza tecnología para hacer su trabajo de siempre. Todos estamos ya involucrados en el modo teletrabajo y en todas las profesiones, en todas las carreras, y sean universitarios o no, estamos utilizando tecnología para ello. Finalmente, una vida de ese ciudadano que conoce desde el punto de vista de tecnología sus deberes y sus derechos en el mundo digital. Y ahí hay todo un esfuerzo alrededor de comentarle y hacerte conocimiento a los ciudadanos los riesgos digitales. Para ello, a nivel del comité de alto nivel, nos hemos organizado con los ministerios que tienen a cargo estas rectorías. Desde la Secretaría de Gobierno Digital, en la presidencia del Consejo de Ministros, dirigimos y articulamos, pero existen los ministerios que tienen la responsabilidad de la rectoría sobre el Ministerio de Educación, sobre Educación Básica Regular, Educación Superior, Educación Técnica, Técnico Productiva, el Ministerio de Trabajo, sobre el impulso de la empleabilidad, la reactivación económica, depende de qué tanto podamos reconvertir nuestros trabajos y orientados para poder llegar de una manera sencilla, como lo comenté al inicio, tenemos que desplegar plataformas digitales donde le coloquemos contenidos a ese ciudadano, dependiendo de lo que requiera. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está implementando más de 400 centros de acceso público, de acceso digital, para que los ciudadanos que se encuentran alrededor de las comunidades donde está llegando poco a poco la conectividad, puedan consumir los servicios del Estado, los servicios de las empresas en general, pero también aprender de manera sencilla y simple aquello que les genera valor. Finalmente, el Ministerio de la Producción, junto con los ministerios que tienen que ver con el impulso de la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, a veces es ciudadano que emprende, es ciudadano que necesita el uso de las tecnologías hoy más que nunca para que su negocio no caiga. En ese sentido, hemos emitido al inicio de este año dos decretos de urgencia, el decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, compromete a estos ministerios a impulsar dicha digitalización y al mismo tiempo el impulso del talento digital. Una de las entidades públicas de mayor relevancia es el CENATI, ¿no? En Colombia existe también el SENA y muchos paralelos a nivel de la región. Y quisiera, ahora conversando con mi equipo de trabajo, quisiera llamar a la reflexión sobre un tema muy importante. durante estos tres, cuatro meses que nos encontramos o en cuarentena o con algo tan complicado viviendo, en realidad, los niños están recibiendo hoy una educación a distancia en casi todos nuestros países y no solamente los niños, sino también nosotros como personas y también educación superior, educación técnico-productiva inclusive. Y es tratar de hacer una reactivación cognitiva, no sé, esta reactivación que permite que volvamos a emprender la carrera del estudio para comenzar a fortalecer nuestras competencias porque ya el mundo nos lo exige. De esta manera, creo que el poder compartir experiencias, como bien se ha comentado, en los minutos previos entre los países del ENCE Pacífico y otros países, creo que va a ser bien interesante. Estamos tratando de impulsar nosotros en el Perú que podamos llegar con conocimiento comprimido. Existen plataformas ya tenemos un acuerdo a través del Laboratorio Gobierno de Transformación Fiscal con una de las empresas más grandes en el tema de conocimiento comprimido porque hacerlo simple significa que yo no le voy a tener miedo a la tecnología ni a aprender a utilizar la tecnología yo ciudadano común. De acuerdo. Estamos tratando y preparando a esos trabajos mucho más complejos como el tema de gobierno de datos, ciencia de datos y también los temas más de seguridad digital. Entonces, hacerlo simple creo que es importante para un agricultor, para una persona que vende cosas pequeñas en un negocio y eso todo constituye para nosotros también el talento digital. Eso es lo que te puedo comentar, Santiago. Genial, Maruska, muchas gracias. Muy completo precisamente lo que estamos viendo ya nos habló Chile, nos habló Perú. Ahora pasemos a la voz de Colombia y para que haya aquí inclusión porque es la minoría en el panel ahora que hable Víctor a título de consejero y también de hombre en esta conversación que está haciendo Colombia y su diagnóstico. Víctor, adelante. Santiago, bueno, yo quería al respecto. Colombia sacó hace muy pocos semanas el cómpel de tecnologías para aprender. Esto es un cómpel muy importante, esto es la política pública que tiene el país donde básicamente se busca trabajar en los ecosistemas de innovación educativa, en el diseño de orientaciones curriculares con los nuevos retos que nos imponen a nosotros las tecnologías 4.0, todo lo que tiene que ver con la dinamización de los procesos de formación y evidentemente pues varios temas que hemos venido incorporando que es la formación STEM y todo lo que tiene que ver con coding en los niños de menores en los colegios. Digamos que eso es un cómpel que lo que busca es avanzar al concepto de ecosistema, alejarnos un poco del modelo tradicional que se venía manejando de entrega de computadores y donde procuramos dar el siguiente paso. De manera adicional pues entendemos que todavía tenemos brechas muy importantes y por eso como país hemos lanzado el proyecto de 100.000 programadores que vienen liderando el Ministerio de las TIC que deberán estar formados antes de los dos próximos años. De la manera también en lo que se viene haciendo un proceso de reconversión en formación en las empresas porque obviamente hay todo un tema de re-skilling en el que se está presentando y en el tema del COVID y post-COVID pues va a ser fundamental porque pues no podemos negar el impacto laboral que eso va a tener en todos los sectores y como pues viene una fase de re-entrenamiento más todo lo que tiene que ver con la formación a través de plataformas y ahí es donde en un trabajo articulado con plataformas locales tipo Platzi o con internacionales tipo Cursera Edex y otras más hemos venido haciendo todo lo que es enforcarnos en habilidades digitales asociados a temas de la Cuarta Revolución muy de la mano del Ministerio de Educación y del Ministerio de las TIC entonces como país pues evidentemente tenemos unos retos muy grandes tenemos unos temas de cierre y de brechas en habilidades digitales tenemos que enfrentarnos a esta nueva dinámica de la Cuarta Revolución Industrial pero afortunadamente ya tenemos una política pública que nos trata nos definió cuáles son las acciones y las medidas en todos los diferentes sectores para los próximos años Perfecto Víctor gracias es muy importante esa mención del Centro para la Cuarta Revolución y lo que estamos hablando para precisamente aprovecharlo para Latinoamérica todos estos ejemplos que estamos oyendo acá son precisamente capacidad que se está consolidando desarrollando para que pueda ser mucho mejor el futuro de todos Nidia adelante tu respuesta frente a la primera inquietud Ya Santiago bueno comentarles que pensando en esa competencia de aprender toda la vida este fue para mí un espacio muy relevante porque pude consultar documentos importantísimos de la OCDE del BID del PNUD de nuestra revista Telos de Manpower Group y bueno y contarles me parece importantísimo hablar de la dimensión de lo que se representan los jóvenes en México 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 cuenta con 30.6 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad que representan el 27.5% de la población siendo 49.1 hombres y 50.9 mujeres también me parece muy relevante comentar que México cuenta con 13 subsistemas de educación y como en el resto de los países de la OCDE pues un título de educación superior mejora su resultado frente al mercado laboral cuando hablamos de las profesiones en el país comentar que los campos de mayor estudio son el derecho y la administración de empresas con un 35.1% de nuevos matriculados incluso está esta cifra por encima de los promedios de la OCDE pero cuando miramos las ciencias naturales matemáticas y estadísticas junto con las TIC pues muestran proporciones bajas de matriculados incluso inferiores a los promedios de la OCDE creo que es muy relevante también mirar la situación de la mujer y aquí quiero referirme a lo que nos cuenta el Instituto de la Mujer en la Alta Dirección y la Asociación Nacional de Universidades donde nos comentan que de las 197 universidades que conforman la institución 78% estudian carreras STEM mientras 62% estudian otro tipo de carreras según estudios también de la OCDE 4 de cada 5 empleadores mexicanos declaran tener dificultades para cubrir vacantes también tengo que mencionar que como consecuencia del confinamiento pues del COVID-19 según el Instituto Mexicano del Seguro Social de febrero a abril de este año se perdieron más de 685 mil empleados y nuevamente quiero referirme que la situación de las mujeres en esta situación pues también es compleja porque representan el 72.8% de las personas ocupadas en el sistema de salud lo cual aumenta el riesgo de contagio y la precariedad de sus condiciones laborales México ha aprendido muchas lecciones y quisiera hablar de algunas de ellas rápidamente y mencionar algunas experiencias que son posibles gracias a alianzas público-privadas bueno algo que hemos dicho todos desde el comienzo del evento la educación y las competencias son esenciales para el desarrollo de los países y en este sentido la educación superior es clave para el desarrollo de competencias y conocimientos avanzados y otro tema que es muy muy relevante y muy relevante para nosotros en Telefónica es poder mirar la digitalización de los países como habilitador de derechos tales como la educación la sanidad y la participación en la vida pública definitivamente la transformación digital no ha sido ni justa ni equitativa y aquí la educación tiene un rol preponderante por supuesto en México como en el resto del mundo los estudiantes de todos los niveles han tenido que cursar sus estudios en línea sin embargo en México solo el 44.3% de los hogares cuentan con equipos de computación incluso cuando miramos y hacemos una comparación de cada 10 hogares del nivel socioeconómico alto que cuentan con internet solo 2 de cada 10 hogares de estratos bajos cuentan con conexión sigo con las lecciones vincular la formación de los jóvenes en las oportunidades laborales y en este caso existe una iniciativa del gobierno federal que se denomina jóvenes construyendo el futuro que busca vincular a los jóvenes con empresas estos jóvenes tienen entre 18 y 29 años y esta relación con las industrias pues les permite fortalecer hábitos laborales para este momento hay más de 560 mil aprendices en este proceso por supuesto todos también hemos hablado de la necesidad de diseñar una estrategia nacional que ahora frente a los retos de la crisis debe considerar las necesidades de adquirir habilidades digitales y que deben garantizar pues los consensos entre gobierno empresa academia y sociedad civil aquí quisiera mencionar una iniciativa muy importante del TEC de Monterrey se trata del primer hub digital el primer ecosistema de transformación digital que une empresas instituciones académicas emprendedores y talento digital también la iniciativa de International Youth Foundation que es un modelo de intervención educativa que incorpora metodologías y fuentes de información que les permite mirar con claridad la demanda de habilidades críticas en la región nuestro proyecto conecta empleo nuestro objetivo es acercar a los jóvenes a la nueva empleabilidad nuestras acciones se han dirigido principalmente en el país a capacitar a más de 9 mil personas en temas tales como la creación de contenidos digitales emprendimiento digital metodologías ágiles marketing digital lo cual impacta de manera directa en el crecimiento económico a un corto plazo tener estas habilidades en tiempo COVID permite no detenernos seguir apostándole a las personas en México a su capacitación y a fortalecer la creatividad que siempre ha caracterizado a este país y lo dejo hasta aquí Santiago Vale muchas gracias muchas gracias bueno pues vimos una primera parte con las diferentes aproximaciones de los diagnósticos por país las acciones que se están realizando y pues precisamente que tenemos una combinación de sector público y sector privado vamos a unas preguntas particulares ya por decirlo así para el sector privado y se la pongo primero a Mónica para precisamente conocer en esa combinación cuál es tu visión fíjate que hemos compartido esas iniciativas de cada país sector público y sector privado nuevamente pero cuál es tu visión para los siguientes 5 a 10 años para esa sobre las necesidades de talento digital obviamente puedes particularmente hablar de Chile pero cómo ves tú frente a Alianza Pacífico y qué acciones se pueden realizar desde lo que tú manejas en la fundación bueno sin duda creo que todos los que los que trabajamos en industria tecnológica vemos que viene una alza tremenda o sea es cosa de mirar las bolsas y ver cuáles son las empresas que hoy día se están salvando de esta crisis y sin duda la industria tecnológica va a tener un alza súper significativa hoy día justo tenía reunión en talento digital y se discutía que de alguna manera nosotros habíamos estado centrando la demanda de talento digital en determinadas industrias en particular en Chile el retail la verdad es que hoy día la demanda de talento digital es generalizada porque todas las industrias están obligadas a transformarse y por lo tanto las demandas que vemos en educación y en industrias que la verdad que no habían ni siquiera partido su transformación hoy día son incrementales ahora eso por un lado por el otro lado también vemos que el autoempleo y todo lo que es el mundo de los trabajadores independientes también van al alza de hecho se espera que en muy pocos años más el autoempleo supere al empleo formal y eso también es una tendencia que hay que observar porque tiene que ver con cómo nosotros nos hacemos cargo de manera individual las personas de nuestra propia autoformación y de cómo seguimos vigentes con mayor vitalidad en el empleo y eso a mí me parece que es algo muy clave porque de alguna manera las habilidades digitales si bien son súper transversales y tenemos niveles de habilidades tenemos por un lado lo que comenzaban en Perú que tiene que ver con lo que es alfabetización sabemos que toda la población requiere un nivel de alfabetización digital para poder funcionar hoy día para poder obtener servicios para poder incluso tener servicios del Estado se requiere un nivel de alfabetización y Latinoamérica tiene déficit increíble incluso en poder sentar a las personas frente a un ordenador nosotros en pruebas estandarizadas con la OCDE vemos que hay un porcentaje alto un 30% de la población particular en Chile que ni siquiera es capaz de desenvolverse en un ambiente digital mínimo y básico y por lo tanto ahí hay una brecha que cubrir pero si nosotros queremos que Latinoamérica funcione en un concierto de valor agregado la verdad que también nos tenemos que preocupar de las habilidades digitales de nivel superior Latinoamérica como un todo hoy día aporta al desarrollo de software menos de un 2% que es una cifra estamos hablando a nivel mundial o sea estamos hablando que nos falta en términos de valor agregado y de colaboración a la innovación mundial un espacio tremendo entonces ese déficit del que tú hablabas al inicio Santiago es un déficit que si nosotros no logramos trabajarlo de manera coordinada es un déficit que nos va a dejar fuera de esta revolución como hemos quedado fuera prácticamente de todas las otras revoluciones porque la verdad es que las revoluciones industriales previas Latinoamérica ha estado más bien mirando como espectador y no siendo partícipe yo creo que aquí hay una oportunidad pero también un tremendo desafío que tiene que ver con la capacidad que tengamos los países latinoamericanos realmente de aprovechar esta revolución del conocimiento para obviamente generar mayor satisfacción a todos los ciudadanos y por lo tanto desde el punto de vista de los desafíos yo creo que efectivamente algo se habló coordinar las iniciativas hacer una mejor transferencia entender que además hoy día las posibilidades de empleo no están solamente localizadas en los países sino que también nosotros podemos pensar en Latinoamérica como un todo dando servicios como por ejemplo los modelos de upshoring que los países de Asia han trabajado hace tantos años la India particularmente ha hecho una revolución en el desarrollo tecnológico dando servicios a otros nosotros creemos que las demandas de capital humano van a venir de distintos lugares y por lo tanto no vemos por qué Latinoamérica y particularmente Chile no puede generar una oferta de exportación de servicios no tradicionales basados y apalancados en tecnología pero para ello no sólo el talento digital es lo crítico que creo que es el tema en el que nos manejamos sino que también el tema de la infraestructura tecnológica es clave nosotros en Chile tenemos índices y hemos venido haciendo un trabajo de inversión de infraestructura tecnológica muy clave pero nos damos cuenta con esta pandemia que nos quedamos completamente cortos muchos nos vemos sorprendidos de que hay regiones enteras que no están participando por ejemplo en el tema educación y la verdad que nos sorprendemos y no debería sorprendernos porque efectivamente no hemos hecho las inversiones que deberíamos de haber hecho en Latinoamérica en el minuto que deberían de haberse hecho y por lo tanto hay un montón de cosas que tienen que ver con los focos de inversión estatales que son críticos pero también en cómo los privados se involucran de esto porque esto es el huevo la gallina o sea yo me transformo y luego requiero talento digital o yo tengo talento digital y cómo hago que mis negocios se transformen y también quiero hacer un punto ahí porque se habla mucho de transformación digital pero la verdad es que hay muy pocas empresas en Latinoamérica que se han transformado y esa es una realidad hay poca evidencia de empresas transformadas hablamos mucho de que necesitamos hacerlo pero la verdad es que en la realidad hemos sido muy lentos en subirnos a este cambio que evidentemente es un cambio no solo tecnológico sino que es un cambio de mindset y por lo tanto esa aceleración tiene que verse complementada con un apostar al capital humano de manera más radical al menos en Chile la realidad es que el sector privado ha invertido muy poco en sus trabajadores y por lo tanto hoy día nos sorprendemos de que los trabajadores no tienen los skills pero la verdad es que no había un foco en una inversión privada en términos de mantener vigente las habilidades digitales en Chile en general la gente que vuelve a estudiar es gente más bien de altos recursos y vía MBA y ese tipo de cosas pero nos tenemos la costumbre de tener un músculo desarrollado para que los niveles medios y bajos estén en una constante reconversión y si nosotros no logramos instalar el músculo de la reconversión laboral de manera constante y masiva veo muy difícil que podamos realmente subirnos a esta tremenda transformación y este tremendo desafío ok muchas gracias comparto plenamente que la transformación digital es un cambio de mentalidad muchos hablan de tecnología y es parte de lo que hemos encontrado en la Andy hace poco sacamos una cuesta y pasamos del 25% de las empresas con una estrategia de transformación digital al 63% pero hay que bajar y entender que se está haciendo porque mucho de esto es ver la digitalización y no necesariamente la transformación digital y es muy distinto eso gracias Mónica yo le doy la palabra ahora precisamente para cerrar este pedazo del sector privado a Nidia Mónica habló de conectividad y otras cosas cuál sería tu visión rápidamente muy concreta para esas necesidades y de lo que están haciendo desde la Fundación Telefónica en México y obviamente por el rol que tú tienes para los siguientes 5 o 10 años gracias Santiago definitivamente se necesita establecer un nuevo código para unir educación y tecnología en el caso de Telefónica desde hace 7 años se está abriendo caminos a la innovación por ejemplo Guaira que es la interfaz global entre Telefónica y los ecosistemas de emprendedores digitales que buscan conectar digamos a los disruptores tecnológicos con Telefónica para generar oportunidades de negocio en 2025 o sea Santiago la mitad de los empleos que ahora conocemos serán automatizados y sin embargo proliferarán profesiones que aún ni conocemos las competencias digitales serán claves sin lugar a dudas para desenvolvernos la programación la computación habilidades de las que hoy pues la mayoría de los empleados carecen o carecemos y las cifras con todo son optimistas pues se habla que en el periodo 18-2022 la diferencia entre empleos que desaparecerán frente a la nueva creación es un saldo positivo de 58 millones de puestos de trabajo según el World Economy Forum pero ¿cómo adquirir estas competencias digitales imprescindibles? Fomentando a los profesores formándolos motivando a los alumnos para lo cual hay que fomentar las habilidades STEM y animar vocaciones orientadas a los estudios de tecnología especialmente entre las mujeres definitivamente se necesitan procesos de reskill y upskill dentro de las empresas pues pensar en los trabajadores que ya están empleados y las empresas han de abordar con responsabilidad la formación continua de los trabajadores gracias perfecto muchas gracias bueno ahora pasamos al sector público Víctor usted mencionaba precisamente que se estaba recientemente poniendo en marcha el cómpas de tecnologías para educar pero la pregunta aquí es un poquito más de cómo podemos escalar esos esfuerzos a corto plazo para la recuperación económica y precisamente esa generación de talento ante lo que estamos viviendo cuál es su lectura frente al tema bueno lo primero es que en el plan de reactivación que presentó el presidente Iván Duque el 20 de julio precisamente lo que tiene que ver con economía digital y con sector TIC tiene un rol muy importante en los procesos de reactivación como él mencionó están primero lo que tiene que ver con los 100 mil programadores eso es un tema concreto ya de corto plazo y de impacto que comienza este segundo semestre está 17 proyectos de transformación digital de alto impacto que tiene que ver con los registros básicamente que se manejan en las entidades de mayor volumen hace poco se lanzaba uno del ICA donde pasamos de un proceso que tomaba prácticamente 300, 400 días a un proceso que ahora se puede hacer en horas y así digamos que hay un paquete de 17 proyectos que se identificaron como también está digamos todo el tema reglamentario regulatorio de trabajo en casa que no es un tema menor que realmente es trabajo remoto que no es un tema menor y es que en esta nueva realidad pues van a cambiar las maneras en que hoy vienen funcionando las compañías y que más allá del tema COVID pues tenemos que dejar una regulación moderna que permita toda esta reacomodación ya mencionaban los temas asociados a los negocios de offshore todo lo que tiene que ver con los negocios de BPO pues en este proceso de transformación ahí hay una oportunidad muy grande es una oportunidad que siempre se ha venido hablando de cómo pasar del típico negocio de voz al negocio de valor agregado y eso implica tener una serie de habilidades una serie de conocimientos pero también una serie de recomposición en la manera en la que se prestan y se exportan los servicios aquí se hizo en Colombia un trabajo con el sector privado pues del cual Santiago fue parte que fue un trabajo del consejo gremial digital y el consejo asesor de 31 empresas privadas donde nos juntamos desde por un periodo de cerca de dos meses a trabajar cuáles eran esas actividades de reactivación que tenían un impacto directo en ese momento en la economía que tenían un impacto directo en la transformación digital y que además fueran perdurables en el tiempo y ahí se escogieron temas como formación temas como conectividad temas regulatorios y comercio claramente en el proceso de fortalecimiento lo que tiene que ver con robotización en automatización de procesos y esos son los temas en los que vamos a estar dedicados durante los próximos 18 meses pero además yo quisiera mencionar que en el tema de habilidades entendemos que no todo está asociado simplemente a tener más ingenieros o tener más desarrolladores nos basamos mucho en los ocho componentes definidos por el web frente al tema de habilidades de ciudadanía global habilidades de innovación y creatividad habilidades tecnológicas habilidades interpersonales aprendizaje personalizado y a su propio ritmo yo creo que eso es de los mayores aprendizajes que hemos tenido y es como toca cambiar los modelos que tenemos aprendizaje accesible e inclusivo todo lo que tiene que ver con modelos colaborativos el trabajo público privado precisamente es eso es un modelo de co-creación un modelo de trabajo colaborativo y el aprendizaje de por vida que ya mencionaban hace algunos momentos entonces eso hace parte de toda esa amalgama que hace parte de la recuperación pero también de una formación integral que va más allá de formación simplemente técnica perfecto muchas gracias Víctor ese ejercicio de articular público privado a corto plazo es el que permite precisamente esa co-creación y capacidad oportuna y respuesta nos gustaría entonces en este momento conocer la opinión de Marushka desde Perú sobre temas de escalar esos esfuerzos a corto plazo para la reactivación económica adelante Marushka claro Santiago mira nosotros a nivel del Perú tenemos un plan para los próximos 12 meses que tiene cuatro componentes el primer componente es la determinación de la articulación como comentaba al inicio de cuatro ministerios que tienen a su cargo el liderazgo de educación de la disponibilidad de los centros de acceso público digital de la empleabilidad y del emprendimiento y la digitalización de las pequeñas y medianas empresas que en el Perú son más del 99% de las empresas que generan activación y reactivación económica entonces estos cuatro ministerios articulados a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros ya tienen planes puestos en marcha pero de alguna forma estamos poniéndolos como pilares para poder impulsar el talento digital desde todas las dimensiones que comenté al inicio desde una ciudadanía que usa que aprende una ciudadanía que emprende y genera negocio una ciudadanía que conoce sus deberes y derechos y una ciudadanía que puede impulsar su propia empleabilidad con estos conocimientos de tecnología el segundo punto es tenemos que impulsar el cambio en las mediciones y esto es quizá sonará un poco cuestionador alrededor porque las plataformas digitales en el mundo tienen y están cambiando entonces cuando nosotros medimos las habilidades digitales o las entidades internacionales miden las habilidades digitales y esto lo hemos discutido mucho con el Ministerio de Trabajo aquí en el Perú se mide frente a una disponibilidad de plataformas digitales aún todavía compleja como comentaba al inicio las tecnologías tienen que facilitar la vida de la gente por lo tanto tienen que hacerse mucho más sencillas desde los entornos de usuario desde que no necesitemos capacitación para poder incorporarnos en una plataforma donde podemos comprar y vender o generar negocios para nuestra familia entonces porque nadie nos ha enseñado a utilizar las redes sociales son tan simples de utilizar y de la misma manera cuando nosotros comenzamos a hacer las mediciones de forma internacional esas mediciones tienen que cambiar para ponerle a ese ciudadano plataformas que ya se encuentren en la última forma de llegar a la gente tercero precisamente a nivel del Estado estamos impulsando todo el proceso de digitalización de servicios emitimos un decreto legislativo recientemente que obliga a las entidades públicas a digitalizar los procesos administrativos no solamente los trámites sino al interior y hacerlo de una manera mucho más intuitiva y sencilla de esa forma si comenzamos nosotros ya hemos lanzado la plataforma digital única go.p todos los servicios digitales transversales se están integrando a la plataforma digital única go.p nace con preguntarle a los ciudadanos entonces esa facilidad en el uso de las plataformas que despliega el mismo Estado puede lograr que los ciudadanos se integren de una manera más sencilla sin necesidad de capacitaciones complejas en esa misma línea la disponibilidad de los conocimientos como comentaba al inicio también tienen que ser sencillos o sea conocimiento en formato comprimido conocimiento que yo pueda contenido que yo pueda conseguir desde mi celular hemos lanzado una encuesta nacional en el Perú a través de códigos que permite llegar al 100% de los celulares que son más creo que son más que la cantidad de ciudadanos que tenemos pero es una manera de llegar sin importar si la persona tiene o no un celular inteligente entonces tenemos que llegar de una forma sencilla y donde está el ciudadano existe también en el Perú toda esta iniciativa de llevar los servicios públicos hacia donde se encuentran los ciudadanos más alejados y quizá en algunos lugares donde no existe conectividad entonces ese conocimiento se tiene que poner a disposición de todas las personas importar en donde se encuentren este es el tercer el tercer punto impulsar la plataforma los servicios digitales y el acceso a conocimiento y el cuarto punto que en realidad con esto comienza todo porque es lo que nos une al inicio y nos permite ir construyendo sobre la normatividad y la regulación digital en el Perú estos planes que son vivos y que se van adecuando yo les diría no sé si mensualmente o semanalmente a medida que investigamos este punto número cuatro que para nosotros es la clave de todo el proceso de transformación digital del país es investigar investigar de manera sencilla concreta directa ir a preguntar a los ciudadanos antes de la pandemia lo hacíamos de manera presental porque investigamos 50 minutos con un diseño interesante y con gente que no tiene que ver con tecnología sino con desarrollo humano preguntar a los ciudadanos cómo podemos nosotros transformar nuestro propio servicio y cómo podemos transformar el servicio público desde la mentalidad del mismo funcionario público ahora lo hacemos de manera digital y podemos llegar a muchas más personas pero preguntar cuestionarnos a nosotros mismos sobre aquello que estamos tratando de poner a disposición de los ciudadanos e investigar lo que realmente necesita la gente es clave para cualquier proceso no solamente para el impulso del talento digital sino de la transformación digital en general cuando un funcionario público un servidor público participa de estos procesos ¿por qué? porque involucramos a todos aquellos que se encuentran en el flujo de trabajo para disponibilizar cualquier plataforma o sea de contenidos o sea de algún servicio digital puesto a disposición de los ciudadanos su mentalidad cambia no porque le hayamos enseñado a cambiar la mentalidad o la transformación cultural no la mentalidad cambia porque logramos desarrollar la sensibilidad de poder saber que detrás de la puerta de donde estemos trabajando o de la computadora desde donde nos están escuchando existen personas que necesitan de nuestro apoyo desde la administración pública entonces desde esa perspectiva nosotros tenemos la agenda digital del centenario que se aprobó en diciembre del año pasado y uno de los puntos más importantes es poder impulsar el talento digital desde las dimensiones que les he comentado y con estos temas de articulación impulso de cambio en las mediciones impulso en las plataformas y servicios y acceso a los contenidos y la investigación por los ciudadanos y para los ciudadanos gracias muchas gracias aquí estoy mientras que estaba oyéndote tratando de escoger preguntas del público que han sido muy completas muy profundas y viendo cuál sería la mejor por el poco tiempo que tenemos vamos a tenerlas todas esa consideración y lo que queremos obviamente es esa retroalimentación para ayudar al centro y a todos los organizadores al BID que esto ayude a esa formulación de políticas y de acciones muy concretas entonces yo diría que la primera que puede ser muy oportuna y les pido a los panelistas muy concretos la respuesta por el tiempo que nos expliquen la siguiente en la medida que puedan contestarla cómo balancear todas esas necesidades de inversión en tecnología y talento que los panelistas han expuesto con la crisis fiscal cómo evitar que por balancear esos retos se termine invirtiendo en tecnología obsoleta de baja calidad o simplemente sin impacto si quiere Víctor me puede contestar esa primera reflexión pues en el caso de Colombia pues en el caso de Colombia el Ministerio de las TIC tiene el fondo TIC que precisamente recibe recursos que son reinvertidos en el sector y es así como en este plan de choque de 18 meses pues se tienen cerca de 2 billones de pesos que se destinan a lo que van a ser los 10 mil centros digitales en términos de conectividad pero que además apalancan muchas de estas inversiones lo otro e insisto mucho en ese trabajo que se hizo con el sector privado cerca del 80% de las iniciativas que se están adelantando no tienen impacto fiscal muchas de ellas son iniciativas de reorganización de gasto pero muchas otras también de ejecución por parte de los privados es claro que en ningún escenario podemos nosotros buscar hacer inversiones en tecnologías de baja calidad simplemente por un tema de espacio fiscal eso sería un gravísimo error que no podemos cometer entonces en el caso de Colombia por lo menos lo que tiene que ver con formación con inversión en infraestructura tecnológica y lo que tiene que ver con los habilitantes está financiado perfecto gracias Víctor Mónica tu opinión rápidamente sobre el tema la verdad es que me cuesta porque no es el tema particularmente en el que en el que me muevo pero yo creo que parte del problema que tenemos es que tenemos un estado estados con muy poca con muy poco conocimiento y estados que hay que reformar o sea yo creo que las modernizaciones de los estados latinoamericanos son clave para poder ejecutar los tremendos desafíos que tenemos en los países en los que estamos y eso es muy complejo porque obviamente depende de muchos factores políticos pero yo siento que en la medida que los estados y los gobiernos no se transforman se comienzan a volver cada vez más insignificantes para los ciudadanos cosa que es muy complicada o sea cuando el estado no es capaz de cumplir con su promesa básica que es hacer llegar un mejor un mayor bienestar a las personas es muy complejo y yo creo que hoy día la tecnología básicamente lo que ha hecho es hacer que estas brechas se vuelvan aún más grandes porque uno esperaría obviamente un servicio del estado del estado de cada uno de nuestros países diferente al que estamos recibiendo yo creo que eso es muy muy complejo en materia de lo que viene y es el principal desafío yo creo que este es un tema muy cross que los estados latinoamericanos tienen que ponerle mucho ojo pero mientras nosotros no logremos modernizar el estado y los gobiernos yo veo muy difícil todos estos procesos de transformación y todas estas demandas que vemos porque incluso uno ve que en las actividades privadas ese músculo no está imagínate esto llevado al estado entonces yo creo que ahí es donde hay que ponerle desde mi punto de vista un doble clic las cosas ok perfecto Marushka tu opinión desde Perú cómo balancear ese reto en términos de necesidades y de impacto fiscal bien el enfoque tiene que estar creo yo centrado en las pequeñas y medianas empresas estoy muy de acuerdo con respecto a que el impulso de la transformación digital en el estado detona una serie de impactos tanto a nivel del ciudadano como a nivel de las empresas en general pero la reactivación económica de un país y en el caso particular del Perú está en las pequeñas y medianas empresas y tenemos que llegar de manera acelerada y hay una de estas preguntas en el chat sobre cómo se está impulsando el tema de empleabilidad tanto el Ministerio de la Producción con el programa Tu Empresa como el Ministerio de Trabajo con el programa de empleabilidad están llegando directamente a abordar esa gran masa de ciudadanos que se tienen que reemplear o que se pueden volver emprendedores y por lo tanto entran a las pequeñas y medianas empresas de una manera sencilla y directa entonces creo que este es el balance porque las empresas grandes van a continuar y necesitan reactivarse para mover las palancas del Perú sin embargo las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas en este momento y las personas que están dejando de tener trabajo que se pueden convertir en pequeños y medianos empresarios Perfecto Nidia ya para terminar porque se nos acabó el tiempo tu opinión al respecto Bueno al igual que Mónica bueno no es un tema en el que sea experta pero sí decir que obviamente desde el diseño de la agenda digital de los países creo que lo que debe estar muy claro es qué se está buscando qué se busca conseguir qué se entiende por digitalización qué se entiende por transformación del país del estado y creo que una de las grandes lecciones que tiene la región a veces nos hemos concentrado precisamente en la compra de infraestructuras y de equipamiento sin tener claro el para qué o sea cuál es la verdadera transformación del país que está buscando y eso debe ser previo a la decisión del tipo de infraestructuras y de sí de infraestructuras y de equipamientos que los países pueden necesitar perfecto pues ya cumpliendo con el horario y agradeciendo a los panelistas vimos esta combinación de iniciativas concretas acciones esa última pregunta del público bastante exigente porque pues tenemos muchas expectativas en lo que puede ser el desarrollo de este talento es importante precisamente rescatar que el centro para la cuarta revolución pues busca esa formación de habilidades que para Latinoamérica en blockchain en inteligencia artificial y en internet de las cosas son parte de la respuesta la transformación digital creo que hay un consenso claramente acá que es más que todo un cambio de mentalidad eso va a haber que verlo en la práctica para la educación superior el tema de los niños nosotros desde el ANDE venimos impulsando el tema de lograr tener clase de ciencia computacional para los niños de 5 a 12 años el tema de conectividad es fundamental para poder llegar a esto entonces creo que este primer diálogo público-privado que va a estar a disposición porque va a quedar grabado es una primera manera de materializar y oír al sector público y al sector privado en cosas concretas esperamos que le haya sido muy útil agradecer a los panelistas por toda su colaboración y apoyo y claramente estas preguntas que están acá que ojalá nos las puedan ayudar a compilar los de producción como dicen en estos medios podamos compartirlas con los que también nos acompañaron esto es un primer ejercicio que buscamos precisamente que es agenda digital nosotros también hacemos parte de esa discusión de ese trabajo como ecosistema para que la política pública en Alianza Pacífico sea más robusta sea mucho más pertinente y claro COVID nos trajo una inyección en el buen sentido para cambiar esa mentalidad acelerar ese ejercicio que se venía dando tenemos acá referentes del sector público con cosas muy concretas y grandes líderes del sector privado que precisamente demuestran que se puede trabajar por el bien común y que el tema de talento no tiene ni color ni raza ni ingreso sino es absolutamente por el bien de todos nosotros y que gracias a COVID ojalá podamos aprovechar esta circunstancia para sacarlo adelante de nuevo muchas gracias al BID a todos los que nos acompañaron y con esto pues terminamos esta conversación en el día de hoy en un panel muy oportuno muchas gracias muchas gracias gracias